Enseñe tu cuerpo, la mano, tu cama, sobre los incestes en el sol. Todas las estrellas, una nueva sensación de mi amor. Te empeces con tus términos, que necesitas ir a sensuar en tu cintura. Tiempo sin ti, con narcótico el pecho, que se me explote los sesos, del placer tan intenso. Amarrame en tu espalda, yo me aprecio, en tu espalda, me aprecio, en tu espalda, me aprecio. Baby, yo quiero ser de una luz en tu pecho. Voy a volver a mi niña, quiero morir en tu interior. Juro que me perdonemos, y estar contigo es un delito. Agua en mi lejos, en prisión. Te empecé a cruzar, maldito, maldito, maldito. Me despierta, maldito, 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 maldito. ¡Vamos! Yo puedo morir Si al final de tu puertas Amarraba tu cama Sobre dosis de sexto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!